Luego de 33 años de trabajo, una isquemia cerebral intentó invalidar sus capacidades. Pero más pudo la voluntad de Daniel, cuyo esfuerzo hoy rinde frutos en la propia comunidad para beneficio de sus familiares y allegados. Eso fue un día que dije, voy a hacer una finca ahí y la gente me decía, eso está loco, porque lo único que he hecho es trabajar y lo he hecho solo, a mí nadie me ha ayudado. Y empecé a trabajarlo y se me dio eso, se me dio y lo cultive, hasta ahora lo he llevado bien. 54 años de edad y junto a su esposa, Daniel amplía sus producciones y las diversifica. Prepara terreno para vegetales y hortalizas. Su familia sabe cuánto esfuerzo le ha costado cada fruto cosechado. Salí de la FARC lesionado y me retiraron por eso y después me dediqué a sembrar. Y continué y de ahí ustedes ven estas cositas aquí que las he hecho para la alimentación de la casa y otra que coseché allá adelante para lo mismo. Allí tengo cultivado yuca, ñame, plátano, fongo. Daniel enseñó al lado derecho de su cuerpo que podía vencer las limitaciones e hizo de la constancia y la unión familiar la fortaleza para conquistar nuevos triunfos. En Santiago de Cuba, José Vladimir Pérez y Adis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.